De esta manera, este oso decidió irrumpir en una celebración navideña para buscar comida, acabando con los pastelillos que formaban un árbol de navidad. De acuerdo con información compartida en redes sociales, los hechos ocurrieron en el sector de Alpino Chipinique en el municipio de San Pedro, Nuevo León, donde aparentemente una familia disfrutaba una pequeña celebración entre bebidas y botana, cuando el animal se les acercó para robarles un poco de alimento. En el clip se puede observar a una mujer inmóvil mirando al animal, mientras este se devora los pastelillos con todo y papel. Los avistamientos en Monterrey ya se han vuelto comunes, por lo que la Dirección de Protección Civil de Nuevo León ha recomendado a los habitantes que en caso de encontrarse con uno, solo importante es no perder la calma, no acercarse a ellos, ni molestarlos, no alimentarlos, arrojarles objetos, ni tomarles fotos de cerca y comunicarse de forma inmediata al 911. No expongas tu vida ni la de los osos que habitan en Nuevo León. Hashtag Todos Somos Protección Civil, escribió en redes sociales.